Música Se trata de que las personas puedan disfrutar de sus animales, tienen fuentes de beberos para los animales, hay una zona de recreo donde los animales y las personas pueden disfrutar conjuntamente. Música Vamos a hacer más a lo largo y ancho de la ciudad, todavía no sabemos el número, viene la ley que es obligatorio hacerlo en los parques y jardines públicos. Música 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 Música